Las fracciones, una parte de, una forma de dividir, de coger pedacitos ¿Te has comido una rica chocolatina y te das cuenta que la parte 1 en pedacitos? Estás comiendo una fracción de, o cuando vas y pides una pizza, por favor me regalas una pizza de... carnes, o una pizza hawaiana, estás tomando una fracción de... ¿Cómo así? Vamos a aprender a identificar lo que es una fracción. Una fracción es una partecita. Aquí vamos a colorear estas tres partes que tenemos acá. ¿Listo? ¿Cómo se representaría? Lo primero, una fracción tiene dos partes. La parte de arriba que se llama numerador y la de abajo que se llama denominador. El numerador son la cantidad de partes que cogiste. Entonces, si esto fuera una chocolatina, ¿cuántos pedacitos cogiste? Muy bien, te escuché. Tres. Correcto. Pero es una división. ¿Cuántas partes tenía la chocolatina? Una, dos, tres y cuatro. Esto es una fracción. O sea que esta parte de la chocolatina equivale a tres cuartos. Y este pedacito, ¿cuánto sería? Pues, si solo es un pedacito, recuerda que siempre debe ir el total de la que estaba la división. Esto se lee un cuarto. Esas son las fracciones. Es explicar que una chocolatina, si la tienes dividida en cuatro partes, es lo mismo que tres cuartos más un cuarto. O sea, cuatro cuartos. Vamos a entender mejor el ejercicio. Te vas con tu familia a pedir una pizza de carnes. Correcto. ¿Tienes una porción de pizza? La tienes acá. Esta es la tuya. Que le echen todos los aderezos que quieres. Bueno, a mí me gusta mucho la de carnes. Pero si a ti te gusta otra, hawaiana, queso, como quieras. Comerla. ¿Cuál es tu fracción? Entonces, lo primero que hacemos. ¿Cuántas partes cogiste? Una. Nuestro numerador. Pero, ¿cuántas partes habían en total? A ver. Recuerda que se pone sobre. Hay una línea. Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea que tú estás comiéndote un octavo de la pizza. Oh, qué interesante. Pero a veces papá, papá quiere un poquito más. Y papá se va a comer estas dos partes. Esta que está aquí y esta que está aquí. Ok. O sea que ¿cuánto fue lo que comió papá? ¿Cuántas partes? Una, dos. Y no se te olvide. Este sería el numerador y el de abajo el denominador. Papá comió dos octavos de la pizza. Oh, qué interesante. ¿Y cuántas porciones tiene en total? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea que esta pizza, que es una pizza, es lo mismo que ocho octavos. Ok, ocho octavos. ¿Por qué? Porque estaba dividida en ocho partes y este es un completo. La pizza completa equivale a ocho octavos. Vamos con otro ejercicio. Quiero que tú lo hagas. Tenemos este pedacito. ¿A qué fracción equivale este pedacito que estamos coloreando? ¿Qué número sería el que lo representa en fracción? Recuerda que siempre se escribe de la forma A sobre B. ¿Cuántos pedacitos se cogieron? ¿Cuántos se seleccionaron? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, ok. Sobre el total. ¿Cuál es el total de divisiones ahí que hicimos? ¿Cuál es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. O sea que este pedacito que seleccionamos son cinco séptimos. Si entendiste bien el concepto, estos dos pedacitos a cuánto equivalen? Este y este. Este que está acá con este. ¿A cuánto equivale? ¿Cuántos me faltaron por subrayar y por colorear? Dos. Muy bien, dos. ¿Y cuál es la parte que debería ir en el denominador? Pues la cantidad de divisiones total. Dos séptimos. O sea que esta parte que está aquí de estos dos es dos séptimos. Y esta es cinco séptimos. Y esto es una franja completa con sus divisiones. Pero existen algunas fracciones que son iguales. A esto se le llaman equivalentes. Vamos a mirarlas. Ya eres un duro. Sé que has entendido. Eres un científico. Eres un científico. Ya lo tienes claro. ¿Qué fracción sería esta que tenemos acá? ¿Cuántas están coloreadas? ¿Cuántas? Dos. Muy bien. Este va en el numerador. Dos. ¿Y cuál es el total de divisiones? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. O sea que esta sección que está coloreada equivale a dos cuartos. En el de abajo. Si son iguales de grandes. ¿En cuántas partes está dividido? ¿En cuántas partes está dividido? Pilas. Les cambié la forma de explicarlo. Está dividido en dos partes. Ok. Este está dividido en cuatro partes. ¿Cuántas están coloreadas? Una. ¿Cómo se escribiría este número en fracción? Entonces, una coloreada en el numerador. Dividido dos partes que están en la división. A este número se le dice un medio. Y si nos damos cuenta, un medio es lo mismo que dos cuartos. Esas fracciones son equivalentes. En el próximo capítulo vamos a ver cómo podemos llegar y trabajar con esas operaciones. Vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ahora, diviértete con tu libro. Haciendo ejercicios, dividiendo zonas, dividiendo figuritas. Y que identifiques bien cuál es el numerador y cuál es el denominador. Y vamos a aprender a llamar cada una de las fracciones con su nombre respectivo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!